Hello, 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 ladies and gentlemen. Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Saojin. Como muchos ya saben, el evento del Halloween del Apex Legends ya está aquí y se llama Shadowfall. Bueno, ¿qué consiste el evento? Pues creo que ya todo el mundo lo sabe, pero en el caso de que no lo sepan, se los digo yo. El evento son partidas en solitario de 35 personas en lugar 60 y tienen lugar en el King's Canyon, o sea, el mapa antiguo del Apex Legends y... Es de noche. Bueno, las partidas tienen varias fases. La primera, y como siempre, saltas del avión y a matar a todo lo que se mueva. La segunda, A. Sobrevives hasta el final. O la segunda, B. Mueres y te conviertes en sombra. ¿Y tu objetivo cuál es? Pues dar por cura a los que todavía están vivos. El objetivo de la partida es llegar al top 10. En el momento en que quedan top 10, las leyendas que quedan vivas se convierten en coleguitas de toda la vida y tienen que aunar fuerzas para intentar escaparse. ¿En qué se escapan? Pues en el momento en el que solamente llegan 10 personas, empieza una cuenta atrás de 120 segundos, o sea, 2 minutos, y te marca en el mapa la zona de evacuación donde va a llegar una nave en la que tienes que montar y mandarte a pirar de ahí. No hay chat de voz y tampoco se puede pingar, así que la comunicación entre las leyendas que quedan vivas va a estar un poco difícil. Durante la cuenta atrás, lo obvio es acercarse a la zona de extracción y ahí acampar dos e intentar ayudárselos unos a los otros y matar el mayor número de sombras posible. Si te noquean, tus compañeros te pueden resucitar, aunque está bastante difícil porque las sombras hacen mucho daño. Solamente pueden pegar a melee y, como pueden ver, meten unos 160 de daño de una hostia. En pro de la ciencia me dejé dar una hostia y aquí podemos calcular el daño. Tenía un escudo azul, o sea, que tenía 75 extra de vida y me dejó con aproximadamente que 12,5 más, yo qué sé, 3. Así que yo creo que hace entre 160 y 155 de daño. Así que cuidadito, porque si tienes un escudo blanco, o no llevas escudo, o tienes el escudo azul tocado, o el violeta tocado, te va a matar de una hostia. Un dato importante es que cuando matas a una sombra te regeneras 25 aproximadamente de salud. Solamente de salud, no del escudo, así que tengan eso en cuenta. Para completar la misión de la RT-101, que tienes que matar a 25 arañas o los zombies, les aconsejo abrir las basurillas estas de lado para que no te salte la araña de frente. Y los zombies ya tampoco asustan tanto y son lentos, así que puedes incluso matarlos a piñas si quieres. Y bueno, al completarla conseguiré la maravillosa skin de la R-301, que es una skin de alma gratis y no está mal, la verdad. Junto con la de la Devotion, que tienes que ganar una haciendo sombra y una haciendo leyendo, o la de la Alternator, que es completando 20 misiones diarias, así que suerte con el farmeo. Consejitos para ganar como leyenda, pues personajes con alta movilidad, ya sea Pathfinder o Wraith, que bajo mi punto de vista son los dos más fáciles para poder ganar. Sobre todo en la parte final de la partida, que lo difícil a veces es montarse la nave, porque están todos los zombies alrededor de la nave y se hace un poquito complicado. Con Pathfinder te puedes colocar en lugares de difícil acceso, como el mirador de repulso, o el mirador de artillería, y puedes subirte a postes y quedarte ahí vigilando todos tus alrededores. Como no tienes miedo de que te disparen desde lejos, porque ya todas las leyendas que quedan son colegas tuyos, y los zombies solamente pueden pegar a melee, pues no tienes problemas en quedarte quieto en el pixel del poste. También puedes utilizar la técnica de poner la tirolina en un punto alto, y simplemente ir para adelante y para atrás en la tirolina hasta que llegue la nave. Y en el caso de que se te suban la tirolina, pues lo tienes más fácil para darle, porque como van en línea recta solamente tienes que disparar. Y luego con Raze la clave está en mantenerte la ulti para el final, cuando justo va a llegar la nave. Así puedes utilizar el Facing, o sea la Q más la ulti, y así el team vulnerable y pasar por la muchedumbre esa, por la maraña de zombies que estarán alrededor de la nave, y entrar en la zona de evacuación, porque está indicada por unas lucecitas verdes en el suelo, y en cuanto llegas ahí ya estás a salvo. Y así de paso al dejar un portal tus compañeros pueden coger el portal ese y meterse la nave. También hay que decir que en varias partidas la gente que se convierte en sombra, desde que se convierte en sombra pasa del rollo y se sale de la partida, y en lugar de quedarse muchas sombras contra pocas leyendas se queda más o menos equilibrado, o muy pocas sombras, y entonces ahí tienes la oportunidad de llegar a la nave sin problemas. No sean de esos y pónganselo lo difícil a las leyendas, coño. Y si la palmaste no te preocupes, que te conviertes en sombra y puedes seguir gozando. Tienes velocidad a tope, puedes escalar infinito. Es una ulti de Bloodhound, pero chetada al máximo. Lo único malo que hace es un montón de ruido cuando te acercas a los enemigos, o sea, a las leyendas que quedan vivas, en plan, haces el típico... Y cuando te estás tirando de la nave también hace bastante ruido para alertarlo. Así que tienes que utilizar el factor sorpresa. Y si lo que quieres es la dulce venganza, utiliza las alturas. Porque desde las alturas, en plan, aterrizas en una roca y luego saltas y en el aire metes la hostia melee y los matas casi siempre de una y si no, pues le metes la segunda que tampoco se lo esperan. Y obviamente, como buena película de zombies, todos juntos en manadas son imparables. Porque cuando se quedan sin munición, no tienen a otra que comer caca. Y nada gente, estos son los consejitos que se me ocurren. Si tienen alguna otra estrategia que merezca la pena compartir, ya saben, dejen un comentario para mí y para el resto de la gente que esté viendo el vídeo. Y nada, disfruten del evento. Espero que consiguen sus victorias por ambos lados. Por el lado de las sombras y por el lado de las leyendas. Y nada, see you around. ¡Suscríbete al canal!